Personal médico y de enfermería de la Clínica de Enfermedades Respiratorias COVID-19, ubicada en el polifórum de Tuxtla Gutiérrez, reportó que ante la tercera ola de contagios, el sitio está saturado. De las 40 camas que están habilitadas, las 40 están ocupadas. Pues la demanda subió ahorita, tenemos muchos pacientes internados, entonces este... ¿Cuántos tienen ahorita? Son como 40 pacientes que tenemos adentro. ¿Está saturado? Sí, ahorita sí está saturado. La preocupación del personal que se manifestó es porque cada vez hay más personas que solicitan el servicio médico ante posibles casos de coronavirus y por ello solicitan más equipo y de calidad. Sí, está incrementando. ¿Y por eso mismo me imagino que la preocupación que tienen ustedes también? También porque en parte nuestra integridad nosotros como trabajadores y aparte la calidad de servicio que se les está dando a los pacientes adentro. Posterior a la manifestación, el personal comunicó que lograron un diálogo con los directivos y que fueron atendidas sus peticiones. Sí, llegamos a un diálogo, un mes de diálogo con los directivos de la clínica. Afortunadamente pues fueron escuchadas nuestras peticiones. Desgraciadamente están aumentando el número de casos, ¿no? Como ya sabemos, en la clínica se siguen atendiendo a los pacientes, se siguen recibiendo a los pacientes que ameriten la atención médica. En la clínica COVID incluso tuvieron que abrir una nueva sala, pero no ha sido habilitada al 100%. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.